Bienvenido, ya pasan cinco minutos después del mediodía, la hora de la Angelus, el momento del refrigerio, el momento de hacer una pausa y de nuestro Coffee Break. Siéntete bienvenido, hoy vamos a platicar de un tema que nos sirve a todos, sobre todo a aquellos que tienen interés, ideas, creatividad y que quieren poner en marcha esto que de repente piensan, a nadie se le ha ocurrido. Innovadores, bienvenidos, por supuesto, emprendedores, bienvenidos. Hoy vamos a tener una clase de qué es esto del Startup. Startup, ¿lo has visto? Ah, bueno, pues resulta que hoy tenemos un experto en casa, nos va a dar cuenta de ello. Nos van a platicar de una tendencia que hay ahora, hombres y mujeres, algunos por salud, otros por cuidado, estética, física, están dejando de tomar, de consumir azúcar. Y nos van a hablar de un año sin azúcar. Aquellos que ya hayan tenido una experiencia similar, compártanla aquí con nosotros. Música de los Beatles y mucho más. Quédate con nosotros en este Coffee Break. Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un Coffee Break. Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break. Un programa para hablar de todo. Con Claudia Caballero. Les saludo amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Somos un equipo listo en el Coffee Break, compuesto por Omar Machain, Eric Magaña, están en los controles, en los teléfonos Fanny Olvera, en la asistencia de esta producción, Abraham Mendoza, en las cámaras, para que tú también nos puedas ver por www.zona3.mx. Está Laura Mora en la producción de este programa. Ya te decía, yo está con nosotros el ingeniero Obed Castillo, que nos va a dar cuenta de qué es esto de las startups. Y ahorita vamos a platicar con él. Si quieres preguntarle algo, bienvenidas las llamadas a cabina. 3122-4200 es una de las líneas y 3122-4266. Sé que durante el programa vamos recibiendo también algunos mensajes de los reporteros viales. Los de aquí, de zona 3 y los otros que se van sumando, personas interesadas y curiosas como ustedes, que van pasando por algún lugar y dicen, le tome una foto y lo mando para que avisen. Aquí de hecho acabamos de recibir una fotografía de un árbol que ya fue reportado varias veces en el Parque Antigua Penal. Muchas gracias. Bueno, saben que ayer fue Día Mundial de los Animales y todo el día seguramente en tus redes sociales estuviste viendo fotografías, estuviste recibiendo algún tipo de porra por uno, porra por el otro, la vida animal en todas sus formas, con fotografías del planeta Tierra y de la diversidad de especies animales que existen, de cuánto riesgo tienen y cuántas se han ya extinguido a lo largo de estos años en los que la humanidad también ha hecho de las suyas. Resulta que no es que a alguien así nada más se le ocurrió en la fecha del 4 de octubre. Los humanos todos los días tendríamos que poner al principio de la lista a los niños, tenemos claro a los animales, a las vidas, lamentable ver de repente estas matanzas de animales y te digo, pues lo vemos en redes sociales, a veces no somos conscientes de la dimensión que tiene estar cerca de experiencias que resultan de riesgo para los animales, vidas inocentes. Es una celebración que tendría que ser importante para todos y que pues pasó así de largo para el día de ayer, no lo quisimos dejar ahí, vamos a comentar algunas cosas más tarde en el programa. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Bet Castillo que nos acompaña, que coordina cultura de innovación en el CIT, ahorita nos platica, es ciencia y tecnología y son centros que se dedican a ello. Bienvenido Bet, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación y a todo el equipo de Coffee Break. Tú estudiaste ingeniería en... Administración industrial. Administración industrial. ¿Qué hay en esas carreras? Este, ¿cómo poner un negocio pero que tenga que ver con cierta, digamos que con cierto giro? Pues es un poquito más abierto el ámbito porque va desde procesos industriales hasta meramente modelos administrativos y es un poquito más completo, que es un poquito parecido a ingeniería industrial. Podríamos hablar de una combinación entre licenciatura en administración y ingeniería industrial. Oye, pues nos vas a explicar qué es esto del startup, porque yo sé que hay toda una cultura que crece y crece de emprender y de ir tras tus ideas y alrededor de esto, pues hay información útil, hay mucho trabajo, hay estudio, o sea, no es nada más, se me ocurrió algo maravilloso y voy a ser millonario la semana que entra, sino implica trabajo, esfuerzo y una estrategia. El startup surge así como concepto, ¿a qué se refiere? Claro que sí, mira, un startup se puede definir más que nada como una organización de personas en búsqueda de validar su modelo de negocio, ya que este movimiento, más bien este tipo de metodologías, las hemos tenido muy presentes últimamente, lo que es que asegure que la empresa o la organización obtenga lo más que se pueda éxito durante el camino para poder lograr mayor impacto de introducción en el mercado. A ver, un modelo de negocio, tú dices, conformado por personas que ya tienen la idea o que incluso ya fueron más allá, no sé, se me antoja que, bueno, pues el nopal viste grandes propiedades y entonces ya empezaste a procesarlo y estás haciendo mermeladas de nopal. Y como tú ya viste que solita no podías, pues le dijiste a tu primo, ya está involucrada la comadre, porque ella es la que hace las etiquetas y ya tienen, no sé, cinco o seis personas, un trabajo, una idea, pero piensan llevarlo más allá. Así es. Básicamente lo que ellos tienen que realizar es validar esa idea de negocio, porque realmente estamos hablando de que el ejemplo que dices puede ser muy hipotético. Entonces generalmente sucedía eso de que me lanzaba al mercado con mi nueva idea y tal vez no estaba precisamente validado el hecho de que las personas lo acepten. Por eso mismo que estas metodologías tienen una serie de talleres en donde se puede validar efectivamente el impacto que tendrá tu producto. Entonces digamos que esto te ahorraría los resultados con los que por supuesto no contabas porque no hiciste ningún tipo de prueba, te lanzaste con las buenas intenciones, gastaste o invertiste y es por eso que supongo muchos nuevos negocios o iniciativas truenen. Así es. Estos modelos aseguran más el éxito del mercado, aseguran más el éxito de tu producto y además de que aseguran más las operaciones dentro de la empresa porque realmente lo que está haciendo es validar lo más cercano a la realidad, tu modelo de negocios porque antes se contaba con lo que eran planes de negocios entonces yo solo idealizaba, idealizaba qué era lo que iba a suceder en cuanto yo saliera al mercado real y esta serie de metodologías y talleres nos ayudan a darnos un espacio para nosotros poder identificar cuáles son tal vez las cosas que no hemos tenido en cuenta al momento de hacer esta idea. Bueno, tenemos entre nuestros amigos de Coffee Break muchísimos emprendedores de todo tipo, gente entusiasta que incluso ahorita está pues digamos que maquinando, ¿no? En esta semana, todos los lunes son de buenas intenciones, siempre queremos hacer todo lo que no hicimos la semana pasada entonces muchos están con la idea de ahora sí, en esta semana voy a ir a registrar mi marca ahora sí voy a buscar estos lugares, institutos que si bien pertenecen al gobierno federal te pueden dar algunas orientación o ayuda, incluso a veces piensan luego en una ayuda económica cuando todavía no tienen ni siquiera bien el plan ni la estrategia, ni cómo funciona y están estas otras ayudas también, uno de dos que son equipos de trabajo que orientan y ponen a prueba estas grandiosas ideas que tú tienes, tú tienes, entonces yo les invito muchachos, amigos que si están escuchando el programa y tienen ya ustedes alguna experiencia de este tipo ya entraron a trabajar algún laboratorio de estos de empresa o de emprendedores o si ya tienen conformada una tal cual como le dicen startup si de alguna manera el programa y nuestro invitado del día de hoy sirve con su información para dar un poco más de luz, sí es cierto hay una cultura de innovación pero junto a esto está también iniciativas muy específicas como de orden, de estrategia así es, dentro de la SISI tenemos varios programas, por ejemplo Arranca Jalisco que es un programa que busca generar esta cultura de innovación y acercar este tipo de metodologías a la gente precisamente próximamente vamos a tener lo que es el Startup Essentials, el Bootcamp de Salud te platico que es un Bootcamp, un Bootcamp es un taller intensivo de tres días donde los participantes puedan probar, crear una empresa desde cero entendiendo y validando problemas reales, creando modelos de negocios basados en la solución de esos problemas y llegando a hacer incluso ventas en tres días este te platico que vamos a tener también lo que es Epicentro Festival Festival de Innovación del 4 al 7 de noviembre con un contenido impresionante pues ahorita me das más detalles de todo eso, lo que yo quiero es que en este momento se pronuncien aquellos que tienen grandes ideas o pequeñas que aunque son pequeñas dicen a mí se me hace que si lo puedo trabajar voy a lograr vender, voy a lograr incluso independizarme o algunos hacer una combinación con el trabajo que ya tienen y entonces ir emprendiendo su propio negocio pian pianito como decimos, después de la pausa comercial seguiremos platicando acerca de esto, de la innovación y de cómo poner en marcha una idea después de la pausa continuaremos contigo, quédate, estás en el Coffee Break en Zona 3 Te gustaría llevar tus grandiosas ideas a la realidad, a que no solo las vieras ahí materializadas sino que se convirtiera en tu trabajo, o sea en tu propio negocio o en ir emprendiendo tal cual, ir viendo cómo va tomando forma, cómo pues no, no es de la noche a la mañana pues va teniendo como una cara que si bien no era la que tú al principio pensabas pues sí es la mejor para el mercado, para ese éxito que todos esperamos tener cuando hay una idea o va sobre algo que quieres emprender pues esperas que sea bueno ahora, qué mejor si nos acercamos con quienes tienen por ejemplo cursos o talleres que esa es la idea el día de hoy con Obed Castillo que nos acompaña que nos decía hace un momento existen hasta campamentos para que te lleves tu trabajo y lo puedas en unas cuantas horas o días, te celebrar como a su máxima potencia sin riesgos y evitándote todas las trabas que pudieras pasar o los errores más comunes Hablando de emprender, de este tema del startup, Obed, ¿cuáles son los errores más comunes en el emprender un negocio? Los errores más comunes es, digamos, no estar seguro, tener, creer que algo va a suceder sin haberlo validado, sin haber, tener un contacto con la realidad de tu cliente y más que nada, no centrarte en la resolución de un problema que nos esté aquejando hoy en día en la sociedad, que eso pues nos puede brindar un buen ingreso, la creación de una startup de que mis ideas tengan impacto en la sociedad, es lo importante ahora en estos, en esta serie de talleres y de actividades, cualquiera, cualquiera puede ingresar, lo importante es querer emprender O sea, no es solo para los chavos ahorita que están en universidad con, algunos no tienen mucho tiempo libre, pero sobre todo con, digamos, menos presión que aquellos adultos que tienen pues que llevar a su casa un sueldo y supervivir Así es, sí, esto es abierto para cualquier persona, no necesitas tener un, un perfil en específico, conocimientos en específico, dentro de todas estas mitologías pues nosotros vamos a estarte acompañando desde cero, solo necesitas tener una buena idea y tener muchas ganas de emprender, que es lo más importante de todo Seguramente ustedes conocen, lo tienen muy aquí fresco, cuáles han sido startups famosas o empresas que surgieron así como una idea que no parecía o que parecía pero que con trabajo se convirtió en una muy grande, no sé para que nos, nos des esta referencia y ahorita podemos decir, imagínate que mi empresa se convirtiera en el próximo Uber, ¿no? por ejemplo Así es, de hecho es, es metodología basada como lo que utilizó algo así, Facebook también utilizó este tipo de metodologías Entonces, pues la gente va a tener mucho contacto y una gran posibilidad de obtener una startup tan exitosa como las que mencionas Digo, a mí se me ocurrió esa, pero ¿y nosotras más? Pues tenemos, por ejemplo, Google Aquí hemos tenido varios ejemplos ya en Guadalajara que empiezan a tener éxito Hicimos un programa para la creación de apps móviles para salud y desarrollo urbano Entonces, a partir de estos movimientos se han creado gente de todo tipo desde universitarios hasta personas normales, interesantes Les dijo a los universitarios, personas no normales, ¿eh? Han tenido mucho éxito en tres días Ha habido casos que tienen ingresos pues impresionantes Contratos ya fuertes con empresas Este movimiento ha estado sucediendo en toda Latinoamérica En Chile se ha tenido también muchísimo éxito con estos modelos Y estamos arrancando en Guadalajara Y precisamente en Jalisco también estamos llevando todo lo que son estos talleres Y pláticas y charlas de emprendimiento para todo el estado Entonces, hemos estado teniendo muy buenos resultados Y lo importante, pues como decimos, es esas ganas de salir adelante Esas ganas de que tus ideas se realicen Ese impulso para poder cambiar esta sociedad Y poder resolver los problemas que todos nos aquejan Y más que nada poder obtener algo también de ingresos de eso Por supuesto, por supuesto Ahorita tú estabas hablando de las apps famosas, ¿no? No solo va sobre ese giro de emprender empresas tecnológicas O muy innovadoras en este giro También hay en otras áreas Así es, podemos encontrar A veces nos imaginamos que una aplicación celular puede ser como muy encabinar algo Pero podemos encontrar un mapa muy grande Tuvimos un ejemplo de unos chavos que desarrollaron, por ejemplo Un app donde tú podías reportar algún incendio Y esa aplicación generaba el control de vuelo de un drone Para que fuera a observar en donde estaba sucediendo un potencial incendio Que podría avisar a las autoridades Para tomar medidas sobre esto Hemos tenido también apps En donde se le ayuda a la gente A tener el seguimiento de una vida más saludable Y en cuestión de días han tenido una respuesta impresionante Pero te digo, no solo se trata de desarrollar apps O sea, aplicaciones para el celular Que tengan un impacto social o personal Estamos buscando más que nada que la gente empiece a resolver los problemas de la sociedad Con el uso de tecnología El bootcamp al que te referías hace rato ¿Nos puedes describir un poquito más para quienes estén interesados? Y darnos los datos también en donde se pueden comunicar con ustedes Porque sé que en su mayoría son cursos gratuitos Y seguimiento a todos estos emprendedores De manera económica Algunos gratuitos Así es, son durante tres días Puedes ir tú solo con tu idea O tener ya un equipo definido Que tengan alguna idea Para validar Más que nada Lo importante es Aprender a descifrar los grandes problemas Que hay en Jalisco Tanto Precisamente ahorita vamos a tener el de salud Que era el que te comentaba Que lo vamos a tener Del 13, 14 y 15 de octubre Está abierto a la población Tiene Podemos inclusive dar algunas becas a estudiantes Eso estaría muy bien Se pueden encontrar más Más informes En Metiéndose a la página De salud Punto Resolviendo Problemas Punto Com Salud Punto Resolviendo Problemas Punto Com Así es Ahí pueden ya Encontrar la página de registro Quien tenga ideas De salud Y quisiera También resolver algunos problemas De cuestiones de salud Va a ser en el hospital civil Igual te repito 13, 14 y 15 de octubre Pero aquí va encaminada No tengo que ser médico ¿Verdad? Para poder aspirar a emprender algo Que tenga que ver con una empresa Que resuelve problemas de salud No tengo que ser enfermera No tengo que estar estudiando medicina ¿Sí? Este Lo que nos está hablando nuestro invitado El día de hoy es este bootcamp De Startup Essentials Que te ayuda a describir problemas de salud Es decir Entre todos se va Como a ubicar Cuáles son estas propuestas ¿No? Este De talleres En donde se conformen equipos de trabajo O si ya se lleva conformado Pues mejor ¿No? Se detectan los problemas reales Con clientes reales O bueno Potenciando esto A clientes reales Y conseguir inversionistas Esto sería Ideal ¿No? Así es Al final de los tres días Una vez validadas las ideas Se exponen ante inversionistas Que podrían ser Potencial para Para acelerar ya Tu nueva Startup No necesitas precisamente Como mencionas Tener un perfil de salud Simplemente necesitas Tener una idea ¿Por qué pensar en salud? Digamos que es uno de los grandes temas En México Que nos Que han estado separados Del negocio Así es Más bien Buscamos Que esas ideas De la gente Pueden resolver Grandes problemas Que tal vez A alguien de salud No se le ocurran Pero a alguien Que tal vez Tuvo alguna experiencia Por ahí Tuvo una idea De poder resolver Algún Alguna problemática Que a todos nos estén Aquejando Y aquí dentro Podrán encontrar La manera De llevar esa idea A cabo Además de que Dentro de esos tres días La actividad Es muy intensa Y es una experiencia Muy divertida La verdad Es una experiencia Muy dinámica No es el clásico Taller En donde solo Estás sentado Escuchando a alguien hablar El experto Empiezas a utilizar Estás en un contacto Con la gente Fuera en la calle En donde Ves realmente Tu idea ¿Qué tanto impacto O qué tan bien modelada Está esa idea Y qué tanto Puede encaminarse A la creación De una startup Entonces Básicamente En el campamento Pues Tu vas Dando Se llaman Interaciones Interaciones En donde Vas validando Esta idea Y la vas La vas puliendo Se podría decir Poco a poco Y llevándola De un lado a otro Hasta que Efectivamente Esa idea Que tú tienes Genere un impacto Real Y ventas reales Muy bien Y bueno Supongo que tienen Como a los masters ¿No? A los guías En este caso Que son los que van A ir llevando A lo largo De estos días Como una guía ¿Sí? Así es Por ahí Los van a estar De la mano Todos los tres días Acompañándolos En todo lo que Tienen que hacer En ningún momento Se te deja Con alguna duda Es un campamento En donde Los mentores Están contigo Momento a momento Enseñándote Incluso Pues a preguntar Cualquier cosa A la gente Hemos tenido Muy buena respuesta Hay gente Que quiere regresar A volver a hacer Más Más bootcamps Y todo esto También vamos a ver Mucho de estas actividades Si quieren empaparse Más de lo que es Innovación Los invito A Epicentro Festival Del 4 al 7 de noviembre Va a estar Vamos a tener Varios escenarios De lo que va a ser El edificio Main Para mí En el andador Chapultepec Serán gratuitos Estos eventos Que van a tener Ah perfecto Ahorita nos cuentas Más después de la pausa Comercial Quédate porque Estamos en el coffee break Si tú eres emprendedor Si tienes buenas ideas Si quieres ya trabajar Esa idea Y poner la prueba Pues está en esto Este tema del start up Que nos está platicando Hoy Obed Castillo Regresamos con él Después de la pausa Sabemos que Les tenemos Muy bien Acostumbrados A nuestros amigos Del coffee break Con regalitos Así que ¿Quién quiere Regalito? ¿Sabe por qué? El día de hoy Y con esta charla Que estamos teniendo Estoy segura Que todos Los que estamos aquí Escuchando Tenemos algo De emprendedores A veces Cuando menos las ganas Hay quienes ya fueron Más allá Y se tomaron un curso O quienes se aventaron Sin curso Y sin laboratorio Y sin validar Nada de lo que están diciendo Y pues ahí van ¿No? Muchas veces Con toda la idea De superar esto Y llevarlo Hacia lo profesional Hoy estamos teniendo Esta charla Con el ingeniero Obed Castillo Que es secretario De innovación En este centro De bueno Coordina cultura De innovación En este centro Que tiene que ver Con ciencia Y tecnología Y que nos invita A un campamento Ay se oye lindo ¿No? Pero resulta que no No va a ser en un monte Ni te van a meter A una casa de campaña Van a estar trabajando En un hospital Y no necesitas Tener este Conocimientos médicos Digamos que tu potencial Debe estar ubicado En querer Solucionar Los problemas De salud Por ejemplo De tu estado O de tu edad De los miembros De tu edad Si tú dices Es que esto es lo que Se debería de hacer O deberían inventar Una empresa Para Si a ti se te ocurre Pues ve por ello Igual y te encuentras Algún inversionista Que le quiera poner A tu negocio O si traes un nuevo modelo O si traes un nuevo modelo De negocio Que estos mismos asesores Le puedan dar Como una forma El objetivo Es resolver problemas Reales De clientes reales Para crear Empresas globales De eso se trata Este campamento Startup Que nos están Invitando El Bootcamp Y la buena noticia Y el regalito Es que hay becas A ver ¿Cómo está eso? A ver Cuéntanos Sí, pues vamos a ver Los que se comuniquen Por ahí vamos a A darles tres becas Para que se lancen Al Son tres días No van a pagar nada Por estar esos tres días Pero tienen que ir a trabajar En problemas de salud Puede ser sobrepeso Diabetes Hipertensión Si tú dices No, no, no El tema es cáncer Y la verdad es que Si se puede hacer mucho Un proyecto nuevo O una idea Que tú tengas Para trabajarla Quienes van a estar ahí De maestros Vienen de varias partes Del mundo Son como creativos Y expertos En estos asuntos Que tienen que ver Con el El startup El emprendimiento Así es Startup Essentials Está fundada En Estados Unidos Y traemos A los expertos Por acá Es totalmente En español Y los van a estar Acompañando Durante los tres días Para que puedan Resolver Estos problemas Que traen O llevar estas ideas En grande Pues nada más Es cuestión de creer Yo sé que tres días Encerrarse A trabajar Un tema No es fácil Porque pues O vas a trabajar O sigues con tu negocio Pero supongo que esto Te puede dar En tres días También Una visión De que tan probable Es que tenga futuro Tu empresa Así es Así es Lo que hace más que nada Es asegurar Que haya un futuro Para efectivamente Para tu empresa Porque pues Antes teníamos mucho El problema De que yo tenía Una idea O quisiera empezar A abrir un negocio Gastaba mi dinero Y una vez que salía Y una vez que salía Al mercado Pues lo siento Resultó que a la gente No le gustó Demasiado tu idea Entonces En este caso Lo que haces Es irlo Acomodando Para que efectivamente Empieces a lograr ventas Después Tienes estos campamentos Tu empresa Ya está Este startup Ya está caminando No es una empresa Todavía como tal Más bien Solo una organización ¿Por qué? Porque Estás tomando un tiempo Para equivocarte En estos tres días Entonces Durante Durante el campamento Pues tú estás viendo Qué es lo que Tal vez Lo que no pensaste Dentro de tu empresa Que si haces Una inversión fuerte De dinero Y no habías visto Que por ahí Tenías algo En lo que No consideraste Puede ser De fuerte impacto Para la inversión Que hiciste Entonces Durante estos tres días Pues tú puedes Tener la oportunidad De equivocarte Tienes la oportunidad De ver Los errores Que había En tu idea Y poderlo solucionar Para que así Tengas perfectamente Ideado Cómo deben ser Las operaciones De tu empresa Qué es lo que Está buscando Tu cliente Y efectivamente Poder obtener Ventas reales No estás nada más En lo hipotético De que tal vez Si yo Oferto esto En unos cuantos días Voy a vender miles Tú no lo sabes Entonces Bien Oye Bet Pues que se comuniquen Con ustedes directamente Las personas Que quieran Los Que quieran Aprovechar Estas becas Que tú estás Obsequiando O esperamos Y durante el programa Lo que resta Que se reporten Con nosotros Y te pasamos Los nombres Así es Pueden visitar Las redes sociales De la Secretaría De Innovación Así lo pueden encontrar Como Secretaría De Innovación Ciencia y Tecnología Ya sea en Facebook O Twitter Entonces por ahí Pueden contactarnos Para mayor informes Pero las becas Sí que se contacten Por acá Con nosotros Con el Coffee Break Lo podemos hacer Durante el día de hoy Y mañana Para quienes Hoy no se enteraron Y la verdad Es que sí Vale la pena Muchísimas gracias Algo más que quieras Agregar Pues más que nada Invitarlo a lo que va a ser Epicentro Festival Del 4 al 7 de noviembre En donde El objetivo Es aumentar El conocimiento Y la especialización De los actuales Y futuros innovadores Especialmente Vamos a tener En total Serán 27 pláticas 18 talleres 3 planos de discusión 3 sesiones de vinculación 5 grupos de discusión Una exposición fotográfica Una fera de startups Y una serie De speed mentoring Durante estos 3 días Te digo Vamos a tener Actividades Lo que es En el edificio Main En Musa En Corredor Chapultepec Y también vamos a tener Por ahí Algunos artistas Ya acercándose La fecha Estaremos en contacto Contigo Para que Vía telefónica Nos des cuenta De todo ello Muchos de estos eventos O la mayoría Son gratuitos Que de eso se trata ¿No? Muchas gracias A ti Bueno El Coffee Break Sigue Vamos a una pausa Regresamos Acuérdense Corran la voz ¿Quién? Quiere una de estas becas Para sobre todo Aprender a descifrar Estos grandes problemas Que hay de salud Y convertir su idea En una organización Que se convierte En una empresa Así que comiencen a llegar Ya estos whatsapp Y llamadas Al programa Vamos a dar una pausa Y regresamos El librero Rápido vamos con la información De un libro Titulado Un año sin azúcar Y en él Pues seguramente Vamos a tomar Algunas ideas Para aquellos Que quieran Dejar de consumir Este dulce ingrediente Ya sea por salud O por estética Gracias César Sé que es un éxito editorial A ver cuéntanos Que De que trata Un año sin azúcar Hola que tal Buenas tardes a todos Y a tu auditorio Gracias por este espacio Y este tiempo Gracias César Gutiérrez Pues nos habla De este libro Es una autora Estadounidense Si es estadounidense Se llama Eve O. Shove Y su libro Se llama Noño sin azúcar Es un libro Que ella comenzó A escribir A partir de su propia experiencia Ella Digamos que era una persona Normal y corriente Como todos nosotros Como el 98% De la población mundial Sobre todo Que ella es estadounidense Consumía muchísima azúcar Pastelitos Azúcar añadida directamente Botanas En fin Todo lo que contiene Azúcar añadida Un buen día Su esposo Le muestra un video De Youtube En el que hablaban De un video En particular Que se llama Azúcar Un dulce veneno Le hace El marido Le pide que lo vea Le deja ya el video Que dura más o menos 1 hora y 20 minutos Y entonces Ella se alarma Pero No solo se alarma Y listo Se olvida Sino que decide Tomar acciones En su vida Y decide Que Ella tiene que dejar De comer azúcar Entonces se planta Un reto Que es justamente Un año sin azúcar Pero no solo se lo plantó A ella Sino que También se lo plantó Al marido Y después A sus dos hijas Entonces Toda la familia Se suma A esta aventura De un año sin azúcar Y claro El libro se trata De eso De todo lo que ocurrió Antes Durante Y después De ese año sin azúcar Es el recuento De un año En el que Aprendieron Sobre todo Aprendieron una lección Que es muy importante Para todos nosotros Aprendieron a comer ¿No? Al final del año Les voy a adelantar Un poco El final del libro Es que Regresan A comer azúcar Pero ya no En las cantidades Brutales En las que Comían antes ¿No? Y ahora Son capaces De distinguir Entre un alimento Sano sin azúcar O alimentos Dañinos Que tienen Demasiada Demasiada azúcar Y es Digamos que Ese es el En general De lo que va el libro El paseo De esta familia Por su reto De un año sin azúcar Híjole Interesante ¿Sabes que Creo que cada vez Más personas Empiezan a buscar Este tipo de retos Tal vez algunas Porque pues llegaron Al doctor Alguna enfermedad Y esta les condujo Al nutriólogo Y entonces O bien por un sobrepeso O una obesidad Ya empiezan A considerar Ajustes en la dieta Yo cuando supe Este libro No lo he leído Pues va a ser Importante buscarlo Ya está en librerías ¿Verdad? Sí, en todas las librerías Así es el título Un año sin azúcar Un año sin azúcar Sabes que yo llevo Cinco meses Sin azúcar ¿Cómo está sentido? Cinco meses sin azúcar Y no se me había ocurrido Escribir un libro Fíjate me ganaron Pero bueno Voy a escribir Uno que sea Casi Seis meses sin azúcar No, maravilloso Bueno Habría que hacer un programa Nada más de esto Es que Mira Simplemente Nosotros como mexicanas Y mexicanos Pues tú sabes Que somos Postreros Dulceros Somos Cusqueros Nos gusta Y andamos buscando Algo así Dulcecito Para antes Durante y después De la comida La verdad es que Estamos acostumbrados También a eso Entonces Difícil Difícil el reto Pero muy interesante Porque empiezas a ver Muchos cambios De todo tipo Mayor vitalidad Cuando no consumes azúcar Por supuesto Bajas de peso Fácil ¿No? Exacto Creo que el mayor reto Está en que todavía No tenemos una cultura Del sustituto O del light ¿No? O sea ya encuentras Refrescos light Pero en el caso Que quieras seguir tomando Refresco ¿Verdad? Este Pero todavía El acostumbrar Al paladar Y a tu sistema Que no lo ingiera Yo creo que es lo más difícil Sí Es que creo que justamente Es uno de los puntos Que toca el libro Que lo light Los sustitutos de azúcar Y tal No dejan de ser azúcar Sigue procesando Como azúcar añadido En nuestro cuerpo Sí Entonces Esta idea De lo light De los edulcorantes Pues surgió hace 20 años Pero a la larga Nos hemos dado Los médicos Los especialistas Han dado cuenta De que en realidad El funcionamiento En el cuerpo Es el mismo Oye César Pues luego nos mandas Unos ejemplares Para que los podamos leer aquí Y regalar a nuestros amigos Del Coffee Break Conten con ellos Órale pues Pues ya estamos Y esperamos tenerte nuevamente Aquí en nuestro programa En esta sección De libreros Muchas gracias Muchísimas gracias Ya nos vamos chicos Chicas Si no creen que me voy a llevar Las becas Ya tenemos aquí Los nombres de los ganadores Elizabeth Minacata Manuel Rodríguez Y también Isaac Tobar Que se llevan Su beca completa Para asistir A este bootcamp Que nos hablaron Hace un momentito De emprendedores Dirijan su correo Ya les di los datos Ahorita Para que directamente Con nuestro invitado Que estuvo aquí Obed Castillo Tramiten esto Para que se pongan de acuerdo Porque son tres días De trabajo intenso Muchas gracias A todos los demás Que participaron Los espero mañana En punto de las 12 del día Aquí en este Coffee Break Entren a nuestras redes sociales En Zona 3 Noticias del Facebook Gracias